Preocupación por estado de salud mental de Britney Spears tras su divorcio, su padre volvería a tener control sobre ella. La cantante y bailarina estadounidense Britney Spears ha sido el centro de atención durante los últimos meses debido a su separación del modelo de actor iraní estadounidense Sam Asghari, luego de 14 meses de matrimonio. El modelo fue quien le pidió el divorcio a la cantante por supuesto abuso físico e infidelidad por parte de Britney. Recientemente la princesa del pop encendió las alarmas entre sus seguidores con esta publicación en Instagram, en la que se le ve con un mini vestido verde junto a 5 hombres semidesnudos. Uno de sus amigos aparece lamiéndole la pierna izquierda. Tras esto, las preguntas sobre el estado mental del artista de 41 años no han parado. Incluso hay quienes creen que se van a repetir los episodios vividos en 2007, cuando llegó a rapar su cabeza. Es sabido que sus familiares y amigos están preocupados porque Britney se habría negado a recibir un tratamiento personalizado contra el abuso de medicamentos en Los Ángeles. Temen que la princesa del pop llegue a quitarse la vida por una sobredosis de fármacos. Sin embargo, tanto su abogado como su representante aseguran que la intérprete de Tosic está bien. Recordemos que desde septiembre del 2021, el padre de Britney, James Spears, dejó de ser su tutor legal al ponerle fin a la tutela que le permitió por más de una década tener el control sobre ella. Diche tutela deterioró su relación y aunque su madre intentó reconciliarlos, las cosas no resultaron del todo bien. Ahora, el portal de noticias TMZ ha revelado que, debido al estado de salud de James Spears, la cantante buscaría arreglar la relación con su padre. Incluso señala que ella no quiere esperar a que sea demasiado tarde para volver a estar en familia. Algunos medios de comunicación aseguran que, con esta posible reconciliación, la artista podría volver a estar bajo el mando de su padre. ¿Qué opinas del estado de salud de Britney? ¿Se reconciliará con su padre? Cuéntanos en los comentarios y no olvides darle like para estar al tanto de las últimas noticias.